Bueno, aquí otro grupo, el señor Rodrigo Barrantes con don Mauricio Sirias, Vladimir Marrero y Mauricio Mudmani. Zachary Penland, Oscar Guevara, Bernie Hidalgo y Don Skoll Robinson. Seguimos con más jugadores, Don Omar Ulloa, Oscar Guevara, Arias, Sammy Park, Min Jun Lee. También en este grupo mixto tenemos a Carolina Guevara, Mauricio Méndez, Dennis Maluk y Scott Biernath. Seguimos con más, Don Alfredo Ugalde, Eduardo Fernández, Juno Rodríguez y Don Cristian Jiménez. Aquí tenemos a Don Chuck Levanchi, Jean-Pierre Lamarch, Donald House y Mike Marchard. Bueno, ya cerrando las categorías, recuerda que estos son categoría B. Aquí tenemos al señor Bing Stroud, Juan Cazafón, Michael Rodríguez, Michael Batista. Un grupo de damas. Aquí tenemos a la Rita Torres, Cynthia Dumani y Wendy Clifford. Bueno, siempre mencionar que estos formatos de juego permiten el juego mixto para las mujeres. La compensación que se hace en golf para que una mujer pueda competir en distancia, sobre todo porque son muy ágiles en todos los demás aspectos del juego, es la distancia en las damas tienden a salir de salidas más adelante. O sea, el campo juega más corto para las damas que para los caballeros. Esa es la compensación que se da a nivel del tiro de salida únicamente y luego de ahí ya juegan de par con los hombres. Bueno, muchísimas felicidades a todos los ganadores, de verdad, a estos ganadores de ambas categorías. Y agradecer nuevamente a los patrocinadores, nuestro patrocinador principal, Novacom, tecnología de información. También agradecer al Hotel Margarita Bill Beach Resort, Playa Flamingo, Costa Rica. A nuestros amigos de Yellowfin, Guanacaste Tours. Recuerden, son especialistas en pesca. A los hoteles, por supuesto, de Westing Golf Resort en Spa, Playa Conchal y al Hotel W Reserva Conchal. A nuestros amigos de los campos de golf, La Iguana Golf Course, por allá, Don José Quesada. Y de Ocean Course, Península Papagayo. A Don Randall Víquez en Four Seasons. De parte de Tigo Sport, vamos a un corte comercial y ya volvemos con TV Golf. Venga y juegue golf, embarque Valle del Sol. ¿Qué tal amigos de TV Golf? Estamos acá desde los Reyes Country Club. Muy entusiasmados de ser parte de este gran programa e invitarlos a que vengan y nos visiten acá al club. Tenemos promociones muy interesantes donde dos personas pueden jugar por 100 dólares. O igual, si les gusta caminar, hacer ejercicio, por 40 dólares. Pueden jugar con nosotros. Vengan y disfruten de este lugar. Una cancha excepcional, unos greens de muy buena condición. Y la verdad, una cancha que le exige golpes buenos, exige buen golf y que puede disfrutar con nosotros. Están invitados para que nos visiten, para que sus niños aprendan, para que los jóvenes, desde su comienzo, aprendan este gran deporte y disfruten en familia. Los Reyes Country Club. Ahora jugar al golf es más fácil que nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queremos enviarles un especial agradecimiento a todos los patrocinadores que están celebrando con nosotros estos 20 años en TV Golf. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!